Durante los últimos días empezamos a hablar ya otra vez, bueno, lo anticipamos en la apertura del programa, ¿no? De la yerba mate. Se va a hablar de este tema seguramente en los próximos días y semanas, porque se va a fijar otra vez el precio para lo que es la zafra, que comienza, si no me equivoco, en el mes de marzo y se extiende hasta gran parte del año, prácticamente hasta septiembre, aproximadamente. Vamos a hablar de este tema y otros más que están ocurriendo en la provincia de Misiones, con Christian Klimbel, que es director por la producción en el Instituto Nacional de la Yerba Mate y además secretario de APAM, la Asociación de Productores, allí en la provincia de Misiones. Christian, ¿cómo estás? Daniel Aprile te saluda. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Bien, bien? Bien, Christian, me alegro mucho. Bien, muy bien, muy bien. Un poco preocupado, quiero que nos cuentes qué va a pasar con el precio de la yerba mate en principio, porque, bueno, ya se está hablando de, me imagino, de una renegociación de la tarifa que se paga por la hoja verde y por la hoja canchada, y eso siempre después tiene algún tipo de impacto en el resto de la cadena, es decir, termina en la góndola. Sí, la verdad es que estamos en un... Pensamos que todavía hemos pasado los peores años con el tema de la inflación, pero tenemos que sacar costos, y cómo sacar costos si no sabes cuándo va a subir el combustible, te topás con la sorpresa de luna de la mañana, están remarcados todos los valores, y así es muy difícil sacar costos. Encima tenemos el agravante de que la cosecha, la mano de obra de los obreros, se fija una vez ya teniendo el precio laudado del precio de la yerba. Entonces son costos que se agregan a un valor que ya está fijado, y bueno, termina poniéndonos entre los productores en contra de los obreros rurales y toda una discusión que la verdad que es una discusión muy vieja desde la creación de DININ que venimos pidiendo que Nación fije la paritaria del jornal laboral de los obreros, la tarefa todo, de la cosecha de yerba, antes de que se fije que se discuta el precio. Entonces hablamos de números más serios, porque es muy complicado una vez que ya tenés un precio fijado tener un aumento, lo que corresponde o no, para los obreros. La verdad que, aparte, ha sumado que todavía estamos esperando que tienen que retocarse los valores de energía eléctrica, combustible, no sabemos cómo va a seguir y todo eso, se pone muy difícil discutir o pedir un precio para la materia prima. Claro. Y a esto sumale los problemas climáticos que han tenido con la yerba. Tuvimos una seca impresionante en el momento que más tiene que llover, que es en el invierno del año pasado, no ha llovido lo suficiente y después, bueno, octubre, noviembre, diciembre, prácticamente no hubo lluvias. Tuvimos graves problemas con temas de incendios en las sacras y, bueno, una merma de la brotación bastante significativa, ¿no? Que todavía no podemos evaluar cuál va a ser la pérdida de rendimiento, pero de que sí va a ser notorio, va a ser notorio, ¿no? Claro, sin duda. Ahora, bueno, cuando terminó la seca, se la dio a llover, pasó al otro extremo, al exceso de lluvia. Así que, pero bueno, así es nuestra provincia y así se está comportando el clima últimamente, ¿no? Sí. Cristian, ¿qué está pasando con los robos? Que ustedes han denunciado una enorme cantidad de hechos, no es la primera vez que esto pasa, pero parece que se han agravado. Sí, desde, a ver, robo de hierba y plantines de hierba, ¿te acuerdas que lo hablamos el año pasado? Sí. Ya eran varias oportunidades, ¿no? Pero eran hechos aislados en su momento, no eran tantos. Sí, y bueno, ahora se está volviendo cada vez más generalizado. En el mes de diciembre, cuando se comenzó con la cosecha de hierba, porque durante el mes de octubre y noviembre se suspende, se prohíbe totalmente. Después, en diciembre, se empieza con la famosa zafriña, zafra de verano, una zafra cortita. Bueno, allí fue descomunal lo que fue el robo de hierba. A nosotros nos robaron tres veces en dos semanas. ¿Pero qué te roban, Cristian? ¿Qué te roban? Y te cosechan la hierba. Entran y te sacan gajos de hierba, armarraído y, bueno, lo comercializan, lo venden en un secadero, ¿no? Como se está pagando de contado y a un buen precio para el que roba, cuando no tiene ningún costo, es muy buena plata por aquí entrar a robar y llevar a un secadero, ¿no? Claro. Entonces, bueno, se acrecentó mucho el tema de robo de hierba y, bueno, y ahora últimamente están pasando ya cosas más graves a productores que entran a robar sus herramientas en los galpones, en alguna zona de la provincia, asaltos a los productores a mano armada, productores que se han resistido a los tiros, robo de animales, muchísimos. Hubo una, hace un par de sábados, una asamblea en la ciudad de Monte Carlos sobre el Futa 12, más al norte de la provincia, mientras los productores estaban hablando de lo que está pasando, de que incluso algunos productores hartos de los robos, diciendo cuando ya termina la saliva, tiene que empezar la pólvora, defenderse, mientras estaban en la asamblea le estaban cargando el animal a uno y terminaron besándole la cabeza del animal colgado en el portón de entrada a su chacra, a su campo. O sea, un mensaje diciendo, o sea, tiene muchísimos mensajes eso. Callate la boca, claro. Con nosotros no podés, la policía con nosotros no nos va a hacer nada, o sea, entenderlo como quieras, pero significa muchas cosas eso. ¿Pidieron audiencia con alguien de seguridad de la provincia? En esta semana han tenido, la gente de esa asamblea, han logrado tener una asamblea en una reunión con el gobernador y con gente de seguridad, de justicia de la provincia, donde se han comprometido en la creación, que es algo que ya lo prometió el año pasado, y ahora lo van a volver a, lo volverán a prometer a ser una policía rural. Que desde mi punto de vista es algo innecesario. Acá lo que hay que hacer es que la justicia actúe rápido, reforzar la policía que ya está, con movilidad y con más personal, y con más, o sea, con mejor equipamiento, mejor logística, pero sobre todo la justicia, y después las carátulas que se los ponen a los distintos de seguridad. Claro, un robo menor, ¿no? Sale enseguida. Si te roban un robo menor, hurto, o si te roban un animal y recuperas la carne, intento de robo. Entonces son todos carátulas sonsas, para no poner otro término, ¿no? Sí, sí. Y la verdad que ahí ya tienen que empezar a cambiar las cosas. Qué locura. O, por ejemplo, a un productor que le robaron esos días casi por 500.000 pesos entre motosierras, motoguagaña, hidrolavadora y otras herramientas, se demoraron varios días para empezar a hacer rastrillaje, o sea, si el productor ya denuncia a primera hora de la mañana, y en ese momento ya se tiene que liberar una orden y empezar a hacer allanamientos alrededor, ver, o sea, caiga quien caiga, ¿no? Sí, sí. Y tratar de recuperar rápido, porque donde pasaron dos o tres días no recuperan más las herramientas. Seguro, seguro. Entonces, yo creo que lo más fácil sería apurar, exigir a la justicia que actúe más rápido, reforzar a la policía, ¿no? Estar creando nuevas policías, nueva burocracia, todos nuevos cargos, nuevos... O sea... Que funcione lo que está. Nos parece un entretenimiento, una vendida de humo espectacular, ¿no? Pero bueno, si va a funcionar, espero que funcione y que frenen urgente esta ola de inseguridad que atraviesa todo. Seguro. En la zona nuestra, la hierba, la ganadería, también en las zonas urbanas también están habiendo muchos actos de robos, ¿no? Y siempre lo que más preocupa es que no termine con la vida de nadie, ¿no? Seguro. Porque, bueno, lo que está pasando es que intentan robar unas cosas y cuando ves que está fácil, que no caen, cada vez van por más. Y ese van por más es lo que realmente nos tiene muy preocupados, ¿no? Cristian, gracias por tus palabras. Queríamos escucharte. La verdad que este tema preocupa y mucho pasar solamente en la provincia de Misiones, sino en muchos lugares, así que queríamos también escuchar tu palabra. Te mando un abrazo grande. No, igualmente y gracias por el contacto. Al contrario. Cristian Klimbel es director por la producción en el INIM, en el Instituto Nacional de la Sierra Mate, y además secretario de APAM, la Asociación de Productores de la Provincia de Misiones.